Siempre he manifestado que la condición más primordial para que se pueda emprender un proyecto político rumbo a una candidatura y a una posible opción de gobierno, pues es que haya un respaldo popular. Porque luego hay candidatos que nada más ellos se la creen, que ellos creen que la gente quiere y se cierran en una burbuja. Entonces para mí es muy importante la manifestación popular. Ya hay estudios que hemos realizado, algunos a motu propio, otros que han organizado otras instancias, algunas oficiales, otras particulares, y hay una manifestación mayoritaria en torno a una posible candidatura de un servidor. Lo que sí es cierto es que el Comité Nacional del PRD sabe ya de esta situación que está ocurriendo respectivamente en Aguascalientes y específicamente en Pabellón de Arteaga. Y bueno, pues hay el respaldo de la Dirección Nacional para que en la mesa de negociaciones, en ese intercambio de opiniones, de expectativas, de posibilidades, se pueda plantear a favor de un servidor. El Frente Amplio por México no puede darse el lujo de tener una muy buena candidata en el nivel presidencial, cuando los tiempos así ya lo permitan, pero sabemos cómo va encaminado, con candidatos a diputados, a alcaldes, a gobernadores, abajo en lo local, que no precisamente cubran ese perfil. Al contrario, deben de establecerse los mejores perfiles para que ayuden a subir todavía más la que en su tiempo será candidata del Frente Amplio por México. ¿El alcalde sería mal candidato a la reelección? Mayoritariamente la sociedad de Pabellón no lo está respaldando. Por lo tanto, ese podría ser un claro ejemplo de que aferrarse a una candidatura en este tipo de escenarios puede generar una merma en la candidatura presidencial. La opinión mayoritaria de la población es precisamente un tema de desaprobación del gobierno actual. Lamentablemente, porque si hay desaprobación es porque las cosas no andan bien.